El Junior de Barranquilla se consolida, líder de su grupo, gracias a la victoria ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Bienvenidos a Fútbol al Derecho, el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Y acaba de terminar el partido en la ciudad de Quito, en donde el Junior de Barranquilla, el equipo de Curramba, acaba de derrotar un gol por cero a la Liga de Quito. Al minuto 36, el gran José Enamorado, que está haciendo una gran Copa Libertadores de América, consigue el único tanto para la victoria del equipo Tiburón. Bueno, el Junior de Barranquilla desplegó un juego muy interesante desde lo defensivo, planteó una zona de cuatro defensas, haciendo un 4-3-1-2, en donde hoy además se vio una jugada muy interesante por parte del director técnico del equipo de Barranquilla, porque incorporó a Marco Pérez desde el comienzo del partido. Algo que no es usual, porque por lo general Marco Pérez es el reemplazo o el cambio del gran Carlos Baca. Pero desde ahí empezó a contener al equipo de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Una liga que todo el tiempo estuvo atacando al equipo de Barranquilla, que no fue contundente, pero que además se encontró al frente a una de las grandes figuras del Junior de Barranquilla. Y no solo por el partido de hoy, sino por lo que ha sido el torneo colombiano y la misma Copa Libertadores de América. El arquero uruguayo Santiago Mele, un arquero que definitivamente le brinda toda la seguridad y la confianza al equipo de Curramba y que gracias a él también, en parte, se consiguen estos tres puntos. Ahora, el Junior de Barranquilla revirtió una situación que no se le había dado bien en condición de local. Y es que de sus partidos, como visitante, ya ha conseguido seis puntos, restándole tan solo el partido ahora en condición de local contra el Botafogo. ¿Cómo queda el grupo del Junior? El Junior queda lidiando el grupo con nueve puntos. En el segundo lugar queda Botafogo con seis. En tercer lugar, Universitario con cinco puntos. Y en cuarto lugar, la Liga de Quito mejor con cuatro puntos. Mañana jugarán Botafogo contra Universitario para definir quién va a acompañar al Junior, que al parecer tendría que pasar algo muy extraordinario. Ya está casi clasificado a la segunda fase de la Copa Libertadores. Y lo que sí tiene asegurado, en todo caso, de no ser así, es el cupo a la Copa Sudamericana. Sin embargo, esperamos que no sea así y que el primer representante del fútbol colombiano, el Junior de Barranquilla, pueda avanzar a la segunda ronda. Más adelante vamos a tener la video reacción al partido que ya se está jugando en estos momentos, 38 segundos, entre el Deportivo Independiente Medellín y Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana. Y luego, la video reacción al partido entre Millonarios y Palestina, Palestino, perdón, acá en la ciudad de Bogotá. No siendo más, los invitamos a que nos sigan acompañando a través de Fútbol al Derecho en todas las redes sociales. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y pasen la voz a la barra jurídica y futbolera de nuestro canal. Chao.